... Bueno, vamos a seguir conociendo a los protagonistas del programa de hoy. Ya conocemos a los caballeros de... Bueno, en este caso a los dragones del rey o los dragones de cuera. Pero el título del libro se llama Comanche. Comanche. Y claro, uno siempre entiende los Comanche, los Apache, todos son iguales, ¿no? Indios con plumas y rayas en la cara. Pues no, no eran iguales. Pero no eran iguales. Es más, yo tengo el nombre indio aquí apuntado, que a ver si soy capaz de decirlo. Que era Numunú o algo así que tiene un significado, ¿no? Significaba los hombres desnudos, es lo que significaba. Es que estos fueron empujados por los Cherokee y Sosoni del norte, fueron empujados la rocosa hacia abajo. Y venían los pobres muertos de hambre, con enfermedades, no conocían la rueda, no conocían un animal que... Muy prehistórico. Muy prehistórico. Podríamos decir que eran como hombres del neolítico. Eran recolectores, no eran otra cosa. Y cuando llegan a los valles que aparecen en Arkansas, es cuando ven las caballadas del rey de España, que estaban limitadas por unas cuadras y demás. Y claro, les sorprendió muchísimo a aquellos animales que ellos no conocían, ¿no? Los azteques le llamaron ciervos sin cuernos, yo no sé lo que le llamarían los comanches. Pero los comanches ya, como decía anteriormente, pues se hacen unos jinetes excepcionales y ya su vida gira alrededor del caballo, continuamente. Ya tenían comida y tenían, porque muchas veces los mataban, y también tenían caballo para cazar y para trasladarse de un sitio a otro. De hecho, en las pelis podemos ver del oeste como a veces cambian lo que sea por un caballo. Por un caballo. Pieles, mujeres... Lo que fuera. A mí siempre me ha hecho mucha gracia que en las películas del oeste, de las cuales soy yo un gran visualizador, me gusta muchísimo el oeste, pues recuerda que siempre ahorcaban a aquel que robaba un caballo. Era algo muy valioso en esos terrenos tan bastos. Era valiosísimo, ¿no? Y claro, los españoles cuando ven que estos desarrapados, que se llaman a sí mismos los desnudos, le dedicaran la guerra al género humano y comienzan a atacar todo lo que se moviera dentro de la frontera, fue cuando ya no pueden permitirlo y comienza la guerra Comanche, que tiene su eco en Europa. Llega incluso el Vaticano. El Vaticano entonces era un gobierno normal y corriente como cualquiera y toda la diplomacia vaticana se movía por todas las cancillerías de los reinos europeos. Hablaban de las grandes dificultades que tenía España con esa tribu que ha aparecido, que son absolutamente paganos, que saben el nombre de sus grandes jefes, como Cuerno Verde Padre y luego Cuerno Verde Hijo, pues que arrebatan a las mujeres blancas, que luego las venden a los tratantes de esclavos de Nueva Orleans, que tienen arenes, que las maltratan, en fin, que violan a niños, en fin, aquello tuvo un enorme impacto. O sea, a los propios de raza blanca también los vendían como esclavos a otros... Apaches. Ellos normalmente a los apaches no se atrevieron a hacerlo con gente blanca porque sabían que la venganza podía ser terrible. Claro, tenían cuidado de eso. Tenían cuidado, pero sí, a las apaches, sobre todo a los apaches Lipán, que eran los más pacíficos, con eso la tomaron. La tomaron absolutamente, asaltaban sus poblados y lo que hacían era sacrificarlos, venderlos por esclavos. Ahí se narra algunos episodios que dicen algunos críticos que son terribles, pero que eran la pura verdad. Y el virrey Bucarale dice, señores, vamos a aumentar la dotación de dragones del rey y ese cuerno verde lo queremos muerto ya. Por la razón de que, muerto el jefe, yo no sé por qué se disgregaba... Era como una ley india, ¿no? Era una ley india, se disgregaba la gran tribu. Efectivamente, prácticamente se rendía. Y eran muchos los comanches, tenían varios pueblos. Y nos tocó bregar con el mal indómito, el más osado, el más sanguinario y violento de los jefes comanches, que fue Cuerno Verde. Que lo vamos a dejar ahí, porque antes de irnos a la batalla con Cuerno Verde, tenemos que hablar también de los apaches, que digamos es la segunda gran... Nación. Nación, sí, no es decir raza, ¿no? Pero es otra gran nación. O sea, están los navajos, hay otras muchísimas más. Sí, los yumas están también por ahí. Pero los apaches también tenían... Los tejas, de ahí el nombre de tejas. Los apaches también son un grupo de esto, de tribus indígenas, ¿no? También de esta zona, ¿no? Sí. Los apaches, lo que hacen los ejércitos de los dragones del rey, o sea, los ejércitos españoles, era servir de guías. Lo que vemos en las películas del oeste de John Wayne, de John Ford. Rastreadores, ¿no? Sí, sí, ve un rastreador siempre que es un apache. Bueno, pues eso ya lo habían hecho los españoles dos siglos antes. Y entonces estaban de tropas auxiliares con los españoles. Y vivían en los poblados, en los presidios. Había en el presidium que aparece al principio de San Sabá, pues había una colonia de apaches que ya estaban cristianizados. Y servían como de siervo, de ganadero, de tal. Pero hombres libres absolutamente. De hecho, su jefe más famoso es Jerónimo, ¿no? Claro, del nombre, porque estaba bautizado. Y yo estos días informándome, vi una conferencia que diste, piensa en el nombre de Jerónimo, ¿es un nombre indio? No, ¿un nombre anglosajón? Tampoco. Pero lo más gracioso, que no conoce la mayoría de la gente, es que él hablaba en castellano, él hablaba en español. Cosa curiosísima, ¿por qué? En los indios mexicanos. Claro, se había criado en un presidium, ¿no? Igual que uno que aparece por ahí, que se llama Pepe Blanco, que también era un apache, que luego sirve de... Pepe Blanco. Sí, se llamaba así. Qué nombre más poco apropiado para... No, no, pero era un apache que sabía un montón de idiomas y todos los jefes lo cogían para que sirvieran interno. Me lo voy a apuntar porque yo tengo que averiguar la vida de Pepe Blanco. Pepe Blanco, sí. Sí, sí, Joe White, me apuntan desde arriba a la realización. Sí, sí. Bueno, pues, claro, estos pueblos van a... Cuando llegan a la frontera donde están estos señores... Colisionan. Ahí colisionan. Ya nos queda más América por la que seguir, porque están los españoles por un lado, las colonias anglosajones por otro, y ellos no paran de moverse. Y que España podía haber seguido conquistando, porque España llega hasta lo que son los grandes lagos. La famosa batalla de Ojo Caliente, donde muere el señor este cuerno verde, está en Arkansas. O sea, que España procuró seguir hacia adelante, pero se lo impidieron los comanches. Fue una especie de muralla que encontraron ahí las tropas españolas, que dijeron, oye, todos los indios se nos han sometido al ver el poder de nuestras armas, menos esto. Estos tíos aguerridos que no hay forma de acabar con ellos, ¿no? Y entonces ya el gobierno de Aranda y del conde de Florida Blanca dice que hay que acabar como sea con el gran jefe de los comanches. Y esas son las indicaciones que le llegan de Bucarelli, del famoso virrey, que fue un berri extraordinario, uno era masón, fundó una serie de universidades, desde colegios, en fin, hizo una labor extraordinaria en Nueva España. Fue el que dio la orden de que se acabara con los comanches. ¿Para qué? Para que hubiera paz en la frontera. No es que España tuviera ganas de eliminar una nación, porque no lo había hecho con los Yuma, no lo había hecho con los Tejas, no lo había hecho con los Apaches Lipan, y no lo había hecho con todas las tribus de California. O sea que... Se trata un poco de domesticar la cuestión, ¿no? Exactamente, era convertir a unos sienes que vivían en Neolítico y llevarlos a la civilización. Hoy los cowboy que se ven en Estados Unidos, eso ya lo habían hecho los españoles con aquellos... Eso no es nada. Después de leer esto, los cowboy, eso no es absolutamente nada. Para nada, ya lo habían hecho los españoles antes, y la doma del caballo que vemos en las películas parece que es cosa suya. Que no, hombre, que no, eso lo habían hecho los españoles allí. De hecho, y esto es un chascarrillo, se supone que la tela vaquera fue inventada en Asturias, y no es broma lo que digo, de los pantalones vaqueros. Eso nos lo contarás un día. Eso te lo contaré un día. Las cosas que tiene uno aquí guardado. Pues resulta, tengo yo apuntado por aquí que Teodoro de Croix, Croix, es el apellido comandante de las provincias internas del Virreinato, es el que pide auxilio al Virrey y mándame a alguien que solucione esto. Y aquí es donde va a venir Juan Bautista de Anz. Eso es un hombre providencial. Que es un crack, ahora que se dice así, no es un crack porque... Todo español que vaya... Ideas, una estrategia genial, ¿no? Exactamente, todo español que vaya a San Francisco y vea su estatua en la Avenida de la Constitución, una estatua ecuestre enorme. Gigante, vamos, gigante. Con ese hombre con una barba larga, el pelo larguísimo, así a los... David Croke y eso, o sea, como los verederos del western americano. Y con un sombrero de al ancha, no cordobés, sino de ala ancha, y tal y cual, con su capa azul. Y el hombre allí con su espada y eso... Uno pensaría que es un norteamericano. Todo el mundo piensa que es un norteamericano y pone... Uno pensaría eso, pero no. City of San Francisco of Juan Bautista de Anza. Ese es fundador de los dragones del rey. Él era el director de la academia. Y claro, el hombre empieza a luchar contra toda esta gente e inmediatamente lo nombran gobernador de Nuevo México. Sí, por sus... Por su hazaña y por sus méritos. Él, aunque era criollo, nacido en Sonora, sin embargo, era hijo de padres vascos, de Hernani. Era un farmacéutico y tal, o sea, que era un caballero. Y entonces este hombre le dice, el que tú has nombrado antes, de Croix. Sí, Teodoro de Croix. De Croix y también Bucarelli le dicen que hay que fundar unas ciudades en California para que sirvan de muralla o soporte a los rusos y a los comanches, a ambos tal. Y se lo encomiendan a él. Hace dos expediciones y funda San Francisco en la segunda. Que es una hazaña extraordinaria porque recorren casi 2.000 kilómetros. Sí, la Anza National Historic Trail. Sí, y además... Es un camino que hoy día... Que lo siguen como aquí el Camino de Santiago, el Camino Real Español, que todavía así dicen en California y en Nuevo México, ¿no? Y hoy son lugares de senderismo, ¿no? Creo que unos militares españoles los realizaron hace poco y llevaban la bandera de Carlos III y unos indios, unos de una tribu, lo pararon y besaban la bandera. Sí, cierto. Y claro, los militares españoles diciendo, pero ¿qué hacéis, no? ¿Por qué? Lo que tienen que saber todos ustedes, evidente, es que cuando España, después del nefasto reinado de Fernando VII, se marcha de América, no ha habido un reinado peor para nuestra historia que es en todos los aspectos, los indios pedían de rodillas a los españoles que no se fueran. De rodillas. Porque una vez que se fue España de allí, que se llevó esa bandera que tú has dicho, es cuando llegan los criollos, le roban todas las tierras a los indígenas y ocurren las verdaderas masacres en Chile, en Paraguay, en Argentina y en Nuevo México. De hecho... Después. No cuando estaban los españoles. Contaban estos indios que gracias a un papel que dio Carlos III de propiedad de tierras, cuando vino el mundo anglosajón, dijeron, un momento, tengo un papel con certificado de... Se ve en película, ha aparecido incluso en película. Y lo respetaron, lo respetaron, los gobiernos americanos. Pero el ataque de Anza, en este caso a los comanches, bueno, se realiza de una manera muy certera, ¿no? Creo que tapan las pezuñas a los caballos para que no levanten polvo. Eso es. Este hombre había leído mucho a los clásicos. Era un erudito y un seguidor de Alcibíade, y sobre todo de Aníbal. Aníbal hizo también eso de las pezuñas de los caballos y de la herradura a tapárselas. Claro, porque los indios cuando veían la humareda decían, ahí vienen, me marcho. Eso era, ponía una serie de vigías en lugares muy estratégicos y cuando veían una nube de polvo decían, ya vienen los españoles. Y entonces al ponerle esos trapos, lo que ideó Anza fue lo siguiente. Estos tíos están en el norte de Nuevo México. Si yo subo por arriba y llego hasta Arkansas, San Luis de Arkansas... Estamos hablando como de aquí a Alemania, ¿no? Exacto. Estamos hablando como de aquí a Alemania. Si yo bajo por allí, los cojo por la espalda. Fue una estrategia, una estratagema ejemplar. Y entonces bajan por allí. Y les dieron la sorpresa. Y les dieron la enorme sorpresa porque este hombre se había bajado hacia abajo y dijeron, uh, se han ido los atargonos del rey de los Presidium. Entonces era el momento de atacarlos, pero no sabía que estaban todos detrás de él. Y entonces llega la batalla de Ojo Caliente, que fue terrible, pero bueno, ante los fusiles Brown Bess y las lanzas y las pistolas cebadas de los españoles, pero no tuvieron ninguna chance, o sea, murieron, pero había que matar al jefe y se resistió. Y en este caso, en tu novela, ¿quién lo mata? Lo mata Martín de Arellano porque ese a su vez había matado a su padre, que eso sí es real. Tu protagonista, ¿no? Tu protagonista. Dicen que fue un capitán el que, haciendo una estratagema, pone la crónica, consiguió matar al astuto este. Claro, este hombre lo que hacía es lo que tú has indicado antes. Como era un extraordinario jinete, cuando venía a caballo, hacía un enemigo, se volcaba hacia un lado... Se quedaba debajo. Se baja debajo. Bueno, lo que hacen en los espectáculos, En los espectáculos, de búfagovil, es lo que hacía. Entonces, claro, este hombre al ponerse debajo en la panza del animal, pues claro, no lo veía a su contrincante y claro, te daba una lanzada y te dejaba listo. Y mi capitán lo que hizo fue, y yo lo he ideado así, no sé cómo fue, es que él se inclina, se arrodilla en tierra, suelta su sable y coge una lanza hispana, que podía ser un pil, un romano, pero también. Y claro, cuando lo ve venir, dice, bueno, tú estás ahí en la panza y ahora verás. Y ahí lo ensartó y lo mató. Y así fue como murió. Y en este caso, se rinden. Y en el momento de los indios, ver a su jefe cuerno verde, que era, según ellos, el guerrero del gran Tacantanca y tal, pues todo el mundo se rinde inmediatamente y coge anza la rodela, la lanza y su casco, que era un casco de bisonte con dos cuernos de jade. Ese era el tocado militar del individuo este. Y entonces lo recoge y se lo manda a Bucarelli, al virrey. El virrey le dice que es una cosa tan importante y que ha tenido un eco enorme en España y en Europa que se lo va a mandar el rey Carlos III. Y dice, bueno, ¿y quién se lo lleva? Dicen allí, pues que se lo lleve quien lo ha matado. Que era ese capitán que no se sabe el nombre. Y es mi capitán, claro. Tú sí lo has puesto. Esto que es una novela. Pero va a llegar a Carlos III y Carlos III que estaría de casa. Y Carlos III yo lo pinto como era, va con sus perros y tal y cual, bueno y tal. Y le trae aquello y dice, Dios santo, por fin ha muerto ya este tío que ya estábamos hartos de todos los informes que llevan aquí a palacio. Doy gracia al cielo. Dice, ahora que recuerdo, acaba de inaugurar en Roma mi amigo, Pío VI, que había sido cardenal cuando él era rey de Nápoles, por eso lo conocía tanto y me ha pedido que le mande cosas de América. Dice, ahí tenemos dos cajas con estatuillas mayas, aztecas, incas y vamos a mandarle también esto. Y le pregunta a Florida Blanca ¿y quién lo lleva? Otra vez. Y dice, hombre, que lo lleve el capitán Arellano. Y el capitán Arellano embarca en Valencia, dice la historia que embarcó en Valencia, no se dice el nombre y llega al embajador al embajador español y este se lo presenta al papa y al este y al cardenal Camarlengo que le agradecen inmensamente el presente e inmediatamente expuesto en los museos vaticanos donde hoy puede ser admirado. Que puede verse ese tocado de pluma del bisonte que está allí de aquella batalla. Eso es, y luego ya vuelve y llega esa paz que tú tanto has valorado que es la paz de antes. porque además lo he leído descrito en muchos sitios porque es la típica de película del oeste donde caseta de campaña india anza en medio pipa de la paz y ahí estaban apaches con manches navajos todos y se firman la paz señores vamos a parar ya y lo hacen de una forma muy además él es el que manda él ha ganado a todos él se da cuenta que el que ha sucedido a Cuerno Verde que se llama Ecueracapa porque lleva una capa de cuero y se llama Ecueracapa así se llamaba y le dice que reúna a todos los grandes jefes de esas tribus de la frontera con un hombre muy gracioso ¿no? Dos pimientos no sé qué seguro pero es graciosísimo y se reúne en esa carpa bajo la presidencia de Juan Bautista de Anza con su enorme barba su cabellera sobre el pecho y tal y entonces este hombre le da una serie de favores materiales que a ellos le encantan lo que era el comercio el pagarle el facilitarle caballo el que sus hijos estudien en colegios españoles no, que fue una paz extraordinaria y entonces ellos lo que hacen es enterrar sus cuchillos en la arena allí mismo en la carpa se levantan todos cogen su cuchillo hacen agujero y lo tapan y dicen la paz con España con el padre blanco de España será perdurable dice pero queremos que nos des tu bastón de mando él tenía un bastón de mando porque era el gobernador de Nuevo México y el fundador de San Francisco y entonces ese bastón de mando dorado y eso se lo da Ecuador a capa y eso para él es no sé como lo indio de las películas cuando el presidente Jefferson le daba una levita negra una cosa bueno iba por todas partes enseñándolo una cosa memorable y durante 100 años no se rompe la paz y se mantiene ese comercio se mantiene el comercio se mantiene van Darwin y Humboldt a hacer una visita por todas aquellas ciudades costeras dicen que no han visto una prosperidad semejante bueno y en cambio en la costa este se estaba liando la marimorena séptimo de caballería guerras con ingleses por el medio y esto da pie va a dar pie a la leyenda negra cosas que se tuerce la tortilla si quieren saber qué es la leyenda negra en un pequeño resumen pues atentos a este documento en 1776 una delegación de colonos españoles visita a Teodoro de Croix comandante de las provincias internas del virreinato de Nueva España su relato es desgarrador vivimos en estado de angustia porque sabemos que antes o después una cuadrilla de indios pondrá cerco al rancho de cualquiera de nosotros los saquearán nos matarán y hasta raptarán a nuestros hijos pequeños si no los volveremos a ver no podemos seguir viviendo así si no se corta de raíz estos asaltos abandonamos la tierra y volveremos a España el problema es grave los escurridizos indígenas que asestan los golpes huyen a caballo y se ocultan en la inmensidad del territorio al norte del río grande la milicia sale en su busca pero es inútil el ruido y la polvareda que levantan les delata a leguas de distancia pero de croix tiene al hombre adecuado se llama juan bautista de anza y acaba de abrir una ruta terrestre entre nuevo méxico y california conduciendo a través de desiertos y sierras una partida de 240 españoles ganados y caballos la semilla de la ocupación civil de california hoy día es la anza national history trail y tras depositar salvos a los colonos en la misión de monterrey ha establecido en california el embrión de una nueva ciudad que se llamará san francisco de croix propone al rey carlos tercero a juan bautista de anza como gobernador de nuevo méxico con el específico cometido de resolver el problema indio en la llamada tierra de frontera anza estudia el problema de las grandes tribus de las praderas una es fiel aliada los indios pueblo y tres hostiles los apaches navajos y comanches estos asolan la misión de san sabá su jefe es el afamado cuerno verde el caudillo invicto de las praderas y anza decide centrarse en él a la hora de diseñar su estrategia así que entrena a fondo a los soldados durante semanas parte al frente de la tropa ha ordenado forrar los cascos de los caballos para no levantar polvo caminar de noche en silencio sin levantar hoguera alguna y así se adentra en el territorio de nuevo méxico acercándose al corazón del pueblo comanche el sigiloso acercamiento sorprende a una pequeña partida comanche a la vera de un río les apresan y revelan el escondite de cuerno verde y sus huestes y al amanecer caen en perfecta organización sobre los comanches el jefe cuerno verde muere rindiéndose el resto sin más lucha la nación comanche se rinde ofreciendo su colaboración a anza amedrentados los navajos le segundan y demandan la paz entonces anza reúne bajo su mando a todas las tribus y las lanza contra los apaches los más agresivos e irreductibles los causantes de la mayor parte de los asaltos a los ranchos y haciendas españoles viéndose cercados por todas partes los apaches deciden deponer a su vez las armas al más clásico y teatral estilo indio se acuerda entonces la paz de todas las tribus con España la paz anza fumando los jefes en una tienda la pipa de la paz con Juan Bautista de anza bueno pues la leyenda negra que nos persigue desde bueno nos la han achacado desde tiempos de la inquisición inquisición hubo en todos lados incluso las peores fue en los Países Bajos no aquí mil cosas siempre el desastre viene por parte de la cultura hispana precisamente la conferencia que voy a dar en la Universidad de la Madrena de Santander que ya la estoy preparando voy a empezar así o sea en este país existe una mezcla explosiva facilitada por la leyenda negra que crearon los enemigos de España en general como fueron los holandeses los franceses y sobre todo los ingleses con objeto de que con objeto de minimizar las grandes epopeyas y hazañas que hicieron los españoles que cambiaron el mundo porque el descubrimiento de América cambia el mundo cambia el mundo en su talante económico en el social y en el cultural el mundo antes se imaginaba y ahora ya señores el mundo redondo y hay una riqueza excepcional en el continente y en el nuevo mundo y eso le corresponde a España y eso les cuesta tremendamente aceptarlo y lo peor no es eso esa mezcla que decía yo al principio se mantiene porque el español medio y el español político lo interioriza no valemos nada es verdad hemos hecho barbaridades ya lo vimos aquí con el submarino de Isaac Peral por ejemplo que podríamos haber vuelto a dominar la situación y no lo hicimos pero por culpa de los propios políticos y luego lo que tú has mencionado de la Inquisición eso clama al cielo yo soy profesor de historia eso lo digo a mis alumnos resulta que la Inquisición en España es la última que se instaura en un reino la última con los reyes católicos cuando lleva ya dos siglos en Francia con los cátaros y Simón de Montfort y Inocencio III pero bueno habían matado lo que no hay y lo he escrito nada más que los cátaros que mataron supera en miles a lo que pudo hacer la Inquisición Española la Inquisición Española no mató más allá de 800 900 judaizantes que los quemaron y tal y brujas mientras que en Alemania fueron 4.500 los capuchinos que asesinó Isabel II cuando la reforma sobrepasa el número de 3.000 y la noche negra de los sugonates en Francia murieron más de 6.000 por razones de fe eso no cuenta eso ya ha prescrito ah amigo a España no le prescribe nada hoy se hace una película tiene que salir la Inquisición Española la Inquisición la Española hace Steven Spielberg una una película sobre la la trata de negros y sale la reina Isabel II y de donde era el barco de España la única nación europea que no actuó ni intervino la trata de negros solamente los catalanes que claro uno ya no es que clame al cielo es que es que la injusticia es es inmensa y entonces ha ocurrido que hemos hecho una asociación que se llama Escritores para la Historia que la dirige un periodista amigo vuestro que es Chani Antonio Pérez Henares y vamos por medio mundo ya explicando esto para que de una vez por todas esa leyenda negra desaparezca por lo menos que prescriba y en el caso de América en el caso de la novela sucede igual si miras el continente americano puedes encontrar todavía lenguas y razas y si miramos en la parte norteamericana quedan las reservas claro yo cuando estuve allí dije señores la población la población indígena que había cuando llega España cuando llegan los dragones del rey allí se ha centuplicado y sin embargo la parte angloparlante simplemente es que ha desaparecido desaparecido no es que haya aumentado en 100.000 no que ha desaparecido cuando sitting bull toro sentado llega a pedirle la paz al famosísimo general Sherman famosísimo general Sherman esa conversación es maravillosa y le dice a Sherman padre blanco mi pueblo Siu y también todas las tribus que que acompañan a la nación Siu quieren convivir pacíficamente con con los blancos y Sherman que viene en una carta que está en el congreso dice el mejor indio es el indio muerto y se lo dice en inglés y le dice el traductor que estaba copiando dice mi general se lo digo dice no le diga nada pero que conste y al día siguiente masacraron más de 20 poblados Siu y lo dejaron arrasados matando a mujeres niños ancianos eso no lo hizo España jamás jamás ni cuando llegó Hernán Cortés cuya novela mía los hijos del sol acaba de salir ahora con seudónimo con seudónimo Morgan Scott hicieron jamás los españoles eso nunca nunca bueno pues lo vamos a dejar aquí quitándonos un poco ese sentimiento de culpa y sobre todo animando a la gente a disfrutar a que investigue incluso por internet se pueden encontrar muchísimas cosas yo me encontré de un teniente del ejército una tesis que ha hecho sobre esto 500 páginas pero mucho más divertido y mucho mejor es leerte el libro de Jesús Maestro que hay amores hay aventuras que hay aventuras y de todo y esto es un ápice por si les gusta la historia rascar un poco más hoy hay muchos medios Jesús muchísimas gracias por inaugurar de nuevo esta temporada es que para mí es un placer venir salva tu borrarama bueno pues no escriba tan rápido que no me da tiempo de presentar todo lo que escribes y a ustedes nada ya estamos aquí septiembre comienza el curso comienza la vida de nuevo así que en siete días les esperamos en un nuevo programa de Zona Historia de Zona Historia de Zona Historia de Zona Historia